El Tribunal Regional Electoral rechazó la solicitud interpuesta por la actual alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez. La solicitud radica en la exclusión de 89 personas que dieron como residencia la estancia Al Salto, la que pertenece a la familia Derpit y Belit, padres de la candidata a la alcaldía de la comuna de Río Verde, Liubitza Derpit. Yo considero que esto es un fraude electoral porque se constituyó una ONG como para establecer que podría existir un vínculo objetivo y así poder modificar el proceso eleccionario de la comuna de Río Verde. Nosotros como abogados, estoy hablando también en nombre de Alfonso Campos, vamos a iniciar acciones penales ante el Ministerio Público y además de eso estamos efectuando una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. La abogada aseguró que ellos esperan que el Tribunal Calificador de Elecciones cumplirá con los plazos estipulados en la ley en el autocordado, situación que no aconteció en el Tribunal Electoral Regional con un notable abandono de funciones. Un hecho muy grave, aseguró. La misma situación de rechazo por parte del Tribunal Electoral Regional se repite con la impugnación de 418 personas inscritas en la comuna de San Gregorio. Este caso es llevado por el abogado Alfonso Campos que realizará las mismas acciones que la abogada Tatiana Vázquez.